Procomer y El Make presentan el ABC de exportaciones para MIPIMES. Este es un programa que busca capacitar a micro, pequeñas y medianas empresas de zonas rurales de Costa Rica para que logren colocar sus productos y servicios en mercados internacionales. Esta estrategia beneficiará a cientos de empresas en las zonas rurales y con ello mejorará la competitividad y el desarrollo del país. Las MIPIMES de Costa Rica juegan un rol fundamental en la generación de empleos, la diversificación de la oferta exportadora y el desarrollo del país. Por ello, es necesario generar oportunidades de crecimiento y potenciar sus productos y servicios de forma tal que cada vez más de estas empresas logren conectar con mercados internacionales. Estamos con los emprendimientos, las micro, pequeñas y medianas empresas. Para que vendan más, tengan más mercados, más innovación, más transformación digital, más formalidad, más financiamiento y más conocimiento para administrar mejor su negocio. Este programa, Make Procomer, es un paso más para acompañarles y contribuir con la actividad económica del país y la generación de oportunidades para todos. Gracias a este proyecto ABC, empresas de la industria, la agroindustria y servicios tendrán la oportunidad de fortalecer sus competencias desde las etapas previas a la exportación. Desde Procomer, buscamos que los beneficios e ingresos obtenidos de inversiones y exportaciones fomenten el desarrollo de las zonas periféricas del país. El programa ABC de exportaciones para MIPIMES les dará herramientas técnicas para competir en mercados que son cada vez más exigentes. Esto se alinea a nuestro objetivo de reducir las brechas existentes y que MIPIMES sean parte de encadenamientos productivos y exportaciones directas. Al promover el crecimiento en estas regiones de costa a costa y de frontera a frontera, estamos apoyando la creación de empleo, la diversificación de productos y servicios exportables y brindando herramientas para que las empresas sean más competitivas tanto nacional como internacionalmente. Este es el inicio de la ruta hacia la internacionalización por medio de la generación de capacidades. Esta alianza continuará promoviendo el desarrollo del país y el crecimiento de esta economía aguard que somos.